La calma que se vivió esta semana en el Istmo de Tehuantepec fue solo un compás de espera de la delincuencia organizada, que esta madrugada arremetió nuevamente y ejecutó a René Terán Regalado, hermano de Juan Terán, a quien le han declarado la guerra por el presunto apoyo que ha brindado a secuestradores y homicidas. Los asesinos irrumpieron a las 3 horas de la madrugada en el domicilio ubicado en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia Santa Cecilia, en Unión Hidalgo, Juchitán. Tocaron a la puerta y una vez que les abrieron, asesinaron con disparos a René Terán Regalado, de 42 años. La víctima representaba a constructores agremiados a la CTM. Con información de MBM Televisión.